Hola a todos, aquí estamos ya de vuelta en las sesiones ordinarias del Congreso en la Comisión Primera. Hoy hay varios proyectos, uno en especial de alertas cuando se pierden los niños, que es muy importante. Pero sobre todo hoy la preocupación es qué vamos a hacer con este país, porque uno siente que por darle besos y abrazos a los criminales, por considerar que es que los de la voluntad de paz son los criminales, estamos en una situación que se vuelve cada vez más dándole. Yo convoco a todos los ciudadanos a que rodeamos a nuestras Fuerzas Armadas, a que les demos mensajes de ánimo, a que defendamos ese escudo nacional que dice libertad y orden, como lo expresaron los gobernadores. Que Colombia no se puede perder ni al terrorismo ni a la violencia. Colombia debe ser de sus ciudadanos, de los que trabajan y se esfuerzan. Radicamos un debate de control político para que el Ministro de Justicia venga y nos explique los miquitos que aparecieron en los proyectos tanto de sometimiento como de humanización. Porque todo esto hace parte del gran escándalo llamado Pacto de la Picota, donde el hermano del presidente estuvo visitando, ofreciendo impunidad a cambio de apoyos políticos y también el comisionado de paz, que también fue invitado a este debate. Porque nos tienen que explicar cómo es que los narcos estaban dando plata para la campaña de Gustavo Petro y que dicen que no llegó porque el hijo se la robó, el hijo que no crió. Creo que estos son temas centrales sobre los cuales los colombianos merecemos una explicación. Les estaremos contando la fecha para que nos acompañen. Voy a pedirle al senador Chacón que nosotros aprobamos en un proyecto que se llama Estado contigo, de mi autoría, todo el sistema de alarmas integrado de menores de edad. Yo creo que sería muy importante que esta alarma, Amber, quedara amarrada a ese sistema, porque el ministerio TIC ya viene trabajando en la implementación de ese proyecto que, entre otras, creo que lo que pretende es recoger todas las alarmas sobre desnutrición, presunto reclutamiento forzado, desaparición, violencia sexual, todo le puede pasar a un niño para su seguimiento y podría combinarse, digamos, habría que ver en qué momento se articula. Es simplemente para que el senador Chacón lo tuviera en cuenta. Pero es un artículo nuevo que su señoría nos va a radicar. Creo que en la ponencia nueva simplemente le agregue la importancia de que esto quede amarrado al sistema de alertas tempranas para menores de edad que logramos integrar en el proyecto de Estado contigo y que hoy el ministerio TIC está tratando de implementar. Entonces creo que sería importante porque aquí, presidente, aquí estamos viendo es como cuando un niño se pierde, pues todo el mundo colabora. El proyecto que yo saqué lo que hace es integrar todas las alarmas que puede caer sobre un menor. desnutrición, por ejemplo, que dejan de ir en los territorios a clases y es el indicador perfecto de que han sido reclutados, el bajo rendimiento escolar, que pueden ser alarmas de violencia psicológica o violencia sexual contra los menores. Eso lo estamos tratando de integrar en una sola gran alarma. Y creo que eso valdría la pena que quede amarrado con esto en concordancia. Sí, señor. Gracias. Gracias.